3. Hallazgos ecográficos Doppler Trombosis crónica de la vena ilíaca externa, vena femoral común y vena femoral y vena safena mayor. Este es el caso de una paciente, una fémina de 72 años, que refiere a haber sufrido un accidente de tránsito a los 67 años. 4. Estuvo hospitalizada, donde le dieron el diagnóstico de trombosis femoral izquierda y le recomendaron que debía seguir con su tratamiento posterior a la hospitalización. 5. No asiste a sus controles posteriores y en ese lapso de 5 años, ella nota en ciertas ocasiones aumento del volumen del miembro inferior izquierdo. 6. Dolor, fatiga, aumento del volumen de la pierna, ocasionalmente también, y cambios de coloración progresivos. 7. Y en algunas veces también manifiesta que le salían úlceras. 7. Entonces, en todo ese lapso de tiempo, ella no asistió a ningún no secomio y no fue evaluada por un especialista adecuado porque le hubiera pedido una ecografía Doppler del miembro inferior. 8. Entonces, en ese tiempo, ella estuvo así, en duda de su diagnóstico. 9. Muy bien. La incidencia de la trombosis en el territorio del miembro inferior y de la vena cava inferior. En realidad, la trombosis de la vena femoral e ilíaca tiene una moderada incidencia. En este caso, se reporta del 22%. Sin embargo, algunos autores señalan que la trombosis de la vena ilíaca externa es mucho más común de lo que se cree. Pero, sin embargo, no es tan plausible o no siempre se llega a evaluar. Recordemos que los cursos de ecografía Doppler del miembro inferior hacen hincapié desde la vena femoral común hacia abajo, ¿no? Vena femoral superficial y vena femoral profunda. La evaluación de insuficiencia también es desde vena femoral hacia abajo, hacia el pie. Entonces, no mucho se ahonda en la evaluación de la vena ilíaca externa. No mucho se ahonda en los cursos de ecografía Doppler la evaluación de la vena ilíaca externa. Por lo cual, la incidencia debe ser mucho mayor. Muy bien. Recordando la anatomía, la vena femoral ex superficial, ahora simplemente vena femoral, se une a la vena femoral profunda para formar la vena femoral común. La vena femoral común, cuando atraviesa el ligamento inguinal, pasa a llamarse vena ilíaca externa. Muy bien. Ese punto, cuando la vena femoral, cuando ambas venas femorales han formado la vena femoral común y antes de ser llamada vena ilíaca externa, la vena femoral común se va a tornar hacia profundo, hacia el plano profundo. Justo cuando va a atravesar el ligamento inguinal, se va a tornar hacia el plano posterior. Por ello, para la evaluación de la vena ilíaca externa, vamos a utilizar la sonda convexa y la sonda lineal, por ser una vena profunda que está ubicada en el plano posterior. Muy bien. Entonces, comúnmente también se enseña que la ecografía Doppler del miembro inferior debe ser realizada con un transductor lineal. Sin embargo, en muchas ocasiones también tenemos que utilizar el transductor convexo. Entonces, en este caso hemos utilizado ambos transductores. Muy bien, y acá tenemos una imagen de referencia. En este caso hemos utilizado el transductor convexo. Vemos a la vena femoral común. Y bien, podemos también ubicar el ligamento inguinal. Se ubica aproximadamente a nivel de la cabeza del fémur en un plano longitudinal. Entonces, vamos a utilizar la cabeza del fémur como punto anatómico. Entonces, acá vemos, en esta parte distal, vemos la vena femoral común. Bueno, justo cuando se torna hacia la parte posterior, hacia la parte profunda, va a pasar a ser llamada veniliaca externa. Muy bien, y en nuestro caso, se apreciaba que esta vena, todo este complejo venoso no era complecible. Tenía un contenido hipocogénico oclusivo, es decir, perdón, completamente oclusivo. Es decir, que no había ningún pase de flujo, ningún pase de flujo Doppler. A la exploración, Doppler, inclusive con un PRF mucho más bajo, no había flujo interno. Muy bien. Entonces, este es el primer hallazgo que nos llamó la atención, para lo cual se amplió la exploración hacia la parte distal, hacia las venas, tanto vena femoral como la vena femoral profunda. Seguimos evaluando la vena iliofemoral, y vemos que no hay este flujo. Inclusive, acá podemos hacer una comparación con el flujo de la arteria iliaca externa. A la exploración del Doppler color, entonces no había flujo. Muy bien. Entonces, también hicimos una comparación. En el lado izquierdo, en el lado afecto, no hay flujo, inclusive con los PRFs mucho más bajos, a 16. En el lado derecho, sí había flujo. Este es el lado derecho, este es el lado normal. Y acá, nuevamente, hacemos hincapié que estamos utilizando la sonda convexa. ¿De acuerdo? Para ver mucho más la parte profunda de las venas, las partes mucho más posteriores. Inclusive, en algunas ocasiones, podría darse el caso de que, aún utilizando PRFs bajos, los flujos venosos sean realmente lentos. Eso también está reportado, está debidamente documentado, para lo cual tendríamos que hacer algunas maniobras de aumentación del flujo venoso. Para lo cual, también, ante esa pequeña posibilidad, se utilizó una maniobra de aumentación. En este caso, la dorsiflexión del pie y la maniobra... No, perdón. Sobre todo, la dorsiflexión del pie. Bien, entonces, acá, a las maniobras de aumentación, en este video, vemos que no hay flujo. Entonces, esto también me confirma que, efectivamente, estoy ante un proceso trombótico del tipo oclusivo completo. Donde no hay pase de ninguna manera, no hay pase de flujo de ninguna manera. A las maniobras de aumentación, para aumentar el flujo. En el derecho, en el lado normal, si vemos cómo el flujo está presente y cómo aumenta, inclusive, cómo se dispara el flujo. Muy bien, entonces, el trombo oclusivo, prácticamente, ocluye gran parte de la vena ilíaca externa, casi toda la vena ilíaca externa, y se prolonga hacia la vena femoral común. Bien, aproximadamente, haciendo esta medición, llegaría a medir hasta 14 centímetros de longitud, con un grosor máximo de 12 milímetros de ancho, con un grosor antero-posterior de 12 milímetros. Muy bien, el proceso trombótico, entonces, también ocupaba a la vena femoral común. Entonces, hacemos el seguimiento hacia distal de la vena femoral común, y también en el video observamos que no hay flujo de ninguna forma. De ninguna manera, igual, con un PR relativamente bajo para la vena femoral, no se muestra ninguna señal de flujo interno, ¿no? Igual, los otros parámetros siguen, los otros parámetros de trombosis oclusiva siguen presentes, ¿no? Es, este, no compresible, de ninguna forma es no compresible, y, este, la vena está dilatada. Muy bien, la característica que define por ecografía una trombosis venosa antigua es un trombo de ecogenicidad heterogénea. Y, en este caso, había focos hiperecogénicos, sobre todo, en la vena femoral común. A nivel de la vena femoral común, justo antes del callado sapeno, se ubicaba esos focos hiperecogénicos. Por ello, el trombo ya pasa a ser un trombo crónico, una trombosis crónica, ¿no? Porque ya tenía focos hiperecogénicos, lo que nos indica que la enfermedad es de larga evolución. La vena femoral común dilatada, ocupada por trombo mixto heterogéneo, ¿no? Tanto partes hipoecogénicas como partes hiperecogénicas, con su foco hiperecogénico. Acá también hay otro foco hiperecogénico. Y el trombo también ocupaba a la vena safena mayor. Se prolongaba hacia la unión safeno-femoral y ocupaba también a la vena safena mayor. Entonces, acá hacemos una pequeña reconstrucción, unimos dos imágenes y se ve, ¿no? Como el trombo viene desde la vena ilíaca externa. Hay una trombosis en la vena ilíaca externa. También se muestra parte de la vena femoral común. Aquí está también el trombo oclusivo, está ocupando a la vena femoral común. Y se prolonga también hacia la vena safena mayor. Se está prolongando también hacia la vena safena mayor. Recordemos también que a nivel de la vena safena mayor va a desembocar en la vena femoral común. Algunas veces, inmediatamente después de la desembocadura, se ve la partición de la vena femoral común en vena femoral y en vena profunda. Algunas veces es inmediata esa partición. Algunas veces hay un pequeño espacio o la vena femoral común se proyecta un poco más o se alarga un poco más, ¿no? Eso también es una variación. Pero, por lo general, la vena safena mayor debe desembocar en la vena femoral común. Muy bien. Entonces, la vena safena mayor también está ocupada por el trombo, desde la unión safena femoral, como ya hemos visto en las otras imágenes, hasta 7 centímetros, ¿no? Desde ese punto, desde la unión safena femoral hasta 7 centímetros distal. Entonces, era un trombo relativamente grande, ¿no? Entonces, hasta ahorita vemos que ha ocupado la vena y la que externa, la vena femoral común, la unión safena femoral, la vena safena mayor y la vena safena mayor. Acá tenemos una vista axial, donde vemos claramente cómo el proceso trombótico pasa a dividirse hacia la vena safena mayor. Ahí está el trombo relativamente grande, ocupando completamente la vena safena mayor, perdón, la vena femoral común, y luego pasa hacia la vena safena mayor. Muy bien. Recordemos también que en los planos axiales, la vena safena mayor se ubica hacia la parte interna de la vena femoral común. Se ubica hacia la parte interna. En este caso, esta es una imagen izquierda, esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. Entonces, esta es la parte medial y esta es la parte lateral, está hacia la parte interna, hacia la parte medial. Y en el gráfico lo tenemos al revés, porque es un muslo derecho, ya que es el muslo izquierdo. Muy bien. Entonces, el proceso trombótico va mucho más allá y también se extendía hacia la vena femoral, anteriormente llamada vena femoral superficial, ¿no? Entonces, también ocupaba la vena femoral. Entonces, en el video se aprecia claramente cómo no hay flujo, ¿no? Cómo ese patrón se sigue prolongando hacia la vena femoral. La vena femoral también se encontraba dilatada, con grosor de 7 milímetros aproximadamente, y el trombo se proyectaba hasta, y había una, la extensión trombrótica se proyectaba hacia distal aproximadamente 4 centímetros. 4 centímetros estaban comprometidos de la vena femoral, ex superficial. Hacemos la comparación, el lado derecho está sano, hay flujo adecuado, y en el lado izquierdo no hay flujo, ¿no? Está completamente cerrado, completamente ocluido. En conclusión, entonces, tenemos un trombo considerable, un trombo muy grande, que ha comprometido la vena iliac externa. Inclusive, la exploración se debió, por límites de tiempo no se pudo proyectar la exploración hacia la vena cava. Pero, en conclusión, en este caso, tenemos que el proceso trombótico, era un proceso trombótico completamente oclusivo, completamente oclusivo, donde no había ningún paso de flujo, no compresible, un proceso trombótico antiguo, perdón, crónico, que comprometía la vena iliac externa, la vena femoral común, parte, parte de la vena safena mayor, hemos visto que se prolongó hasta 7 centímetros, y también parte de la vena femoral ex superficial. Entonces, teníamos un proceso trombótico relativamente grande, relativamente extenso, que, como mencionaba al principio, por lo general, la exploración venosa del miembro inferior, cuando encontramos, sobre todo, trombosis a nivel de la vena femoral común, debemos proyectarnos o debemos prolongarnos hacia la vena iliac externa. Y, si tenemos pacientes obesos, de preferencia, utilizar transductor convexo. Muy bien, eso sería todo. Gracias.